En un lateral de la sala, Julieta Silva. En el otro, los padres de Genaro. Los tres, frente a frente por primera vez. La mujer que arrolló a su novio pidió perdón, pero no se arrepintió. Repitió que no vio a Genaro cuando lo arrolló con su auto, como lo había hecho horas antes en una entrevista radial. Imagino y siento con todo el dolor del alma lo que está pasando en su familia. Si me hubiera dado cuenta que él se cayó, no me voy directamente. Y la verdad es que no lo vi. De Genaro Fortunato, ahí se despide Julieta de su papá. Rompe en llanto nuevamente, varias veces estuvo llorando. Después de la primera audiencia del caso, el juez resolvió que Julieta Silva continúe alojada en la cárcel y su defensora anunció que apelará a una instancia superior para obtener la prisión domiciliaria con dos argumentos. No existe peligro de fuga y la acusada tiene dos hijos chiquitos que necesitan a su mamá. La fiscal también se opuso al beneficio. La defensa planteó su aspiración, debiendo en su momento defender ese ministerio fiscal, junto con la querella, la posición tomada en este momento del domicilio doblemente agravado, y que la prisión de Julieta Silva debe ser en calidad efectiva. Esto que se ha llevado a cabo el día de hoy es resolver sobre una medida de coerción, no es un juicio. No lo vi a Genaro, reiteró Julieta en la audiencia. No hubo discusión entre nosotros, ni sabía que su exnovia está esperando un hijo suyo, dijo en la entrevista. No lo sabía, no lo sabía y inclusive no modificaría, ni hubiera modificado nada. Me enteré después del accidente, inclusive raro que no me haya enterado antes. Yo me sentía enamorada, o sea, me siento. Todavía no lo puedo creer. Según el abogado que representa a los padres de Genaro, el informe preliminar de las pericias visuales contradice a Julieta. De esta causa falta que termine la pericia oftalmológica, donde tenemos un adelanto, ¿no es cierto?, del adelanto al que yo le anticipé, que le dije, mire, acá hay adudeza visual, pero hay un problema de descripción de los objetos. Vamos a decir que ella podía distinguir entre un cuerpo humano y un tronco, entre un cuerpo humano y un cilindro o un loma burro.